a la piscina no se jugó con la mitad bien listo para piscina no 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 qué pasó pues el gorro el gorro pongan el gorro tiene las uñas limpias y las uñas limpias las tienen limpias o no y los sobacos a él no 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 limpien los sobacos y todo también hermano no no es que me ha dado el río me ha dado el río caucasia me ha dado el río de vallupar me ha dado todo los ríos no 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 tiene que ir con gorro hermano sácame de la piscina hermano no me van a hacer regañar me van a hacer echar de aquí ay esos pelados hombre que pongan el gorro hombre parcero cual gorro es chingado cual gorro mío es de aquí quien se ha ahogado pues quien se ha ahogado pues mijo no 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 yo soy el mejor salvajeas del mundo yo tengo es que estar las pilas el gorro el gorro el gorro ponga el gorro a ver el gorro enfoca el gorro se está ahogando se está ahogando se está ahogando se está ahogando ya vengo ya vengo no yo solamente sé decir que pongan el gorro yo a mí nunca me había pasado yo no sé salvar gente nunca me había pasado aquí aquí nadie se había ahogado yo solamente sé decir que se pongan el gorro no qué miedo ¡no! 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 al tiro de a la madrile sí 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 venga ¡ah! ¡oh! ¡el gorro! ¡el gorro! no pero cálmelo ¡vame! ¡ah! 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 ¡eh! ¡sálvame! ¡eh! ¡ah! 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 ¡Suscríbete!